Tenemos que, en definitiva, retomar las palabras del presidente López Obrador en la mañanera que emitió desde Tamaulipas junto con el doctor Américo Villarreal, el nuevo gobernador de ese estado. No solo Sergio Sarmiento, sino el mismo presidente López Obrador, se burló del rotundo fracaso del hackeo de la ahora conocida como ya Guacamaya Zopilote. Esto, ustedes lo saben vos, de Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lormontages. El presidente se burló de cómo es que pensaron que tras el anuncio de Loret de Mola iba a haber algún tipo de derrumbro problemática con su gobierno y que fue todo lo contrario, que el mismo Loret lo anunció como si fuera el derrumbe de su gobierno, pero que pues no les funcionó. No les funcionó a sus adversarios conservadores, a pesar de la nota que seguramente gastaron en estrategas, en asesores y expertos. Esto fue lo que dijo el presidente hoy en la mañanera. Creo que vale la pena retomarlo. No es de confrontar, sino más bien de que se hable del asunto este, del hackeo que hubo de este grupo Guacamaya. Aprovechando que está aquí el general, no sé si nos pudiera comentar cómo fue, qué pasó, también qué se ha hecho con esta información. han surgido una cantidad innumerables de cables. Si toda esta información es verdad, ¿qué se hace también? Porque se ha vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales, se habla de que tienen nexos con el crimen. La Serena, ¿qué hacía con este tipo de información? Si se la pasaba a los procuradores, si se abrían carpetas de investigación. No sé si nos pudiera dar un comentario. Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general, como lo anunció, a lo mejor hasta lo tienes por ahí. Loret de Mola, casi era el derrumbe de nuestro gobierno. A lo mejor lo tienes y fue como el parto de los montes. Entonces, como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos. Y salió puque. Ahí les dejo de tarea lo que significa puque, nada más Adán lo sabe. Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no funcionó, porque la mañanera es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia. Ese es el periodismo como imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido o chayote, nada, esto es otra cosa. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Cuando haya algo así, que se apuren a buscar. Ya les dije, no va a ser fácil. A mí me han investigado desde 1977. Primer reporte lo tengo de 1978, de Nazar Aro, que decía que era yo comunista, cuando estaba de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, 1978, ¿cuántos años tiene eso? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, 40, poco más? ¿Cuántos años? ¡Cuántos años, 44! Entonces, pues no van a encontrar nada. Ahora, lo he dicho, no es para presumir, pero no me importa el dinero, he aprendido y es un consejo que yo puedo dar a seres queridos y amigos, también queridos, de que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Entonces, por ahí no, esa es la cosa. Y además repetir, no todo el que tiene es malvado, hay gente que tiene un patrimonio que lo consiguió con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto en el que invierte, genera empleos, merece respeto. El empresario merece respeto y apoyo. Primero, nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, en contra de la corrupción, que como dije al principio, era el principal problema de México. Tan es así que ahora que no se permite la corrupción arriba, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos. Tenemos presupuesto para apoyar a la gente, a los más pobres, como nunca. Ahora, no es un reto, no es un desafío, les invito a que vayan a la comunidad, al pueblo que quieran de Tamaulipas. Y en ese pueblo, por más apartado, ahí van a encontrar que están llegando los apoyos para el bienestar. Ahí, si hay un adulto mayor, ahí está recibiendo su pensión. Todos los 43 municipios, pero no sólo las cabeceras municipales, todos los pueblos, las comunidades, hasta las más apartadas. Es más, entre más pobreza más reciben, porque la justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales. Bueno, aquí el presidente continúa hablando de lo que han hecho, pero creo que lo que llama más la atención es la exhibidota en la que quedan estos personajes, como es que el lunes fue Dalila Escobar de Proceso, el martes Arturo Cerda del Financiero y hoy Sara Pablo de Grupo Fórmula. Pero yo le digo a usted, le pido por favor que no se ensañe con los corresponsales de la fuente, ellos hacen su trabajo. Mal que bien, nos puede caer bien o mal determinado personaje. Esto, evidentemente, pues es un nado sincronizado que sigue sin funcionarles, que sigue siendo la burla de muchos, la burla del mismo presidente. Al final de cuentas, desesperada, Sara Pablo hasta le insistió al presidente López Obrador sobre la guacamaya y el presidente hasta le dijo que es ave, es más bien un sopilote, así de sencillo. Pero es muy interesante como es que le dio la vuelta a la información y dice que pues esta intentona con el hackeo le salió en todo caso podrida a la oposición. De hecho, usa un tabasqueñismo, así se le llama, que dice salió puque, que significa que implica que salió algo podrido, que salió podrido. Yo no soy de Tabasco, lo investigué, lo googleé. Bueno, y pues en todo caso eso es lo que plantea el presidente López Obrador, el rotundo fracaso en el que incurren al intentar hacer, con estas nuevas estrategias. Uno, el hackeo. Dos, el rey del cash, que también fue cuestionadísimo hasta por el mismo López Dóriga. Y me está faltando uno por ahí, de estos últimos que han sacado, pero pues que insisto, son burdos intentos de la oposición utilizando con mucho dinero a los medios de comunicación tradicionales y corporativos. Yo no sé si en esos medios de comunicación dicen, bueno, pues nos vamos a quedar bien exhibidotes nosotros, pero como ya nos dieron la lana, ahí vamos a mandar a nuestro reportero a que haga este tipo de desfijos. Pues bueno, allá ellos. Esos son otros que también están en la calle de la armargura, que cada vez tienen menos rating, cuyos dueños tienen que invitar a sus, no tienen que invitar, tienen que obligar a sus empleados o llevar hasta tuiteros a sus fiestas a que les failen como si fueran changuitos, ¿no? Imagínense usted. Así están, así están. Esa es la realidad de los medios de comunicación tradicionales. Y bueno, pues le pido a don David que nos...